Buenos días, Asociación Lucana. Hoy día es 29 de junio y en Chile estamos haciendo la producción de la sauciza. Lo primero que se hace son las tripas. ¿Ven? Se cortan, se limpian y se lavan. Aquí está el equipo de trabajo donde se envasa la sauciza y la van amarrando. ¿Ven? Aquí hay otro equipo que también lo hacen. ¡Saluden! ¡Saluden! Hola, hola. 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 ¿Para quién es? Permiso. Vamos, vamos. Para la asociación y acá está la primera parte que ya está seca y hay otro equipo que está envasando para la fiesta de San Rocco 2019. ¿Ven? Hasta los sobrinos están trabajando. Mamá, saluda a la cámara. Una sonrisa para la Martina. Hola, 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 hola. Aquí estamos. Te echamos de menos, Januta y Martina. Chau, chau.